El 70% de la contaminación en la ciudad capital se da como consecuencia de la emisión de gases de los vehículos, informó hoy Pablo Oliva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De tal cuenta, el especialista junto a la Cámara de la Industria de Guatemala inauguraron un nuevo punto de monitoreo de la calidad del aire, el cual mide las partículas contaminantes del ambiente en tiempo real. El nuevo centro estará ubicado en las instalaciones del INCAP, en el trébol de la zona 11. Estos contaminantes se provocan principalmente por la combustión en los vehículos, todo tipo de vehículos. Es más evidente a veces en el transporte pesado o las camionetas en mal estado porque se mira el humo negro. Pero fíjense que lo más importante no es eso, sino es la cantidad de vehículos particulares y motocicletas que hay. En su conjunto contribuyen mucho más a la contaminación del aire. De ahí que para prevenir la contaminación del aire aquí en la ciudad, una medida urgente es el reglamento de emisiones vehiculares para que por lo menos los automotores estén en buenas condiciones y se trate de cierta manera de disminuir la contaminación que hay. Según Oliva, los puntos de mayor contaminación en la ciudad se da en las áreas donde hay mayor tráfico vehicular, entre estos Calzada San Juan, Calzada Roosevelt, Boulevard Liberación, Aguilar Batres, Avenida Petapa, El Trébol y La Bolívar. Estos contaminantes se producen por la combustión de los vehículos, que contiene gases como dióxido de nitrógeno y material articulado de suspensión, explicó el especialista. Oliva comentó que para reducir estos efectos contaminantes es importante aprobar el reglamento de emisiones vehiculares para que por lo menos los automotores que circulan en la ciudad estén en buenas condiciones.